Música Bueno, supone una cosa más porque lo encuentro ya tan natural en Granada y los granaínos porque no es la primera vez, porque la primera gala del deporte de periodistas estuvimos también ya nominados y me dieron también un premio. Pues la verdad que ha sido todo un detalle, abrir esa ventanita a la historia del club y recordarnos lo que ha sido el pasado de esta institución y ver cómo ha tenido en esa historia todos esos momentos de los que tenemos que sentirnos orgullosos para mí me ha llenado de orgullo y ha vuelto a recordar lo que representa en la historia del deporte de esta ciudad, el Granada Club de Fútbol. O sea, muy contento y muy orgulloso. Música 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 Música